A las montañas me voy A las montañas me voy Para ver a mi Jesús Oh qué gozo tengo yo Oh qué gozo tengo yo Que veré a mi Jesús 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 En mis hermanos veo a Jesús En mis hermanos veo a Jesús Manifestando su poder En justicia y santidad Manifestando su poder En justicia y santidad Manifestando su poder Oh que gozo tengo yo Oh que gozo tengo yo Que veré a mi Jesús 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 En mis hermanos veo a Jesús En mis hermanos veo a Jesús Manifestando su poder su poder en justicia y santidad, manifestando su poder en justicia y santidad.